les he dicho que los políticos a veces nos dicen la verdad es imposible que toda la vida se la pasen mintiendo una persona no puede mentir de manera permanente en algún momento va a decir una verdad de la misma forma una persona no puede decir siempre verdad en algún momento va a mentir pues bueno este es el caso lópez obrador después de mentir de tantas maneras hoy dice una verdad y es una verdad muy dura pero solamente aquel que quiera ver podrá ver el que quiere escuchar podrá escuchar el que quiera hacer caso podrá hacer caso si no quieren no van a poder ver no van a poder escuchar no van a poder hacer caso no van a poder entender necesitan primero estar en disposición de hacerlo si no pues van a seguir en las mismas miren lo que dijo lópez obrador si hay fraude electoral a ver quién amarra al tigre pero la frase completa es de una belleza miren ustedes si se atreven a hacer un fraude electoral yo me voy a palenque y a ver quién va a amarrar al tigre el que suelte el tigre que lo amarre yo ya no voy a estar yo deteniendo a la gente repetimos si se atreven a hacer un fraude electoral yo me voy también a palenque y a ver quién va a amarrar al tigre el que suelte el tigre que lo amarre ya no voy a estar yo deteniendo a la gente hay dos verdades muy fuertes dentro de esta frase la primera es que efectivamente en la segunda parte de su oración efectivamente él en 2006 en 2012 y hasta el año pasado en el estado de méxico estuvo deteniendo a la gente probablemente si él no hubiese estado deteniendo a la gente esto no lo podemos saber pero dada la cantidad de muertos en el país probablemente nos hubiésemos ahorrado decenas de miles de muertos desaparecidos toda la tragedia que ha rodeado a nuestro país en los últimos 12 años probablemente si él no hubiese actuado como válvula de presión otra cosa hubiese ocurrido y ahí les está diciendo que él efectivamente fue esta válvula de presión que lo que ocurrió con el plantón de reforma que lo que ocurrió cuando llevó ante el line vacas borrego chivos no era una defensa del voto sino que era la válvula de presión que lo que ocurrió en el monumento a la revolución cuando dijo que iba a crear morena en realidad era eso una válvula de presión que liberó la presión conteniendo a la gente él estuvo deteniendo a la gente y se los dijo y la segunda verdad es que él los va a dejar solos que así como en 2006 2012 en el estado de méxico más obvio más claro si algo ocurre él se va a ir y los va a dejar solos si se atreven a hacer en la en la primera parte de su oración lo lo dice si se atreven a hacer un fraude electoral yo me voy a palenque y a ver quién va a amarrar al tigre el que suelte al tigre que lo amarre quiere decir que en la defensa del voto no va a estar que él no va a hacer absolutamente nada por toda la bola de zarrapastrosos como nos ve seguramente que toda la bola de zarrapastrosos que es mugrosos que votan por morena eso ha de pensar él yo no lo pienso así no son zarrapastrosos yo nada más les digo los pejes diminutos seres mononeuronales pero les está diciendo eso que él no va a defender el voto como en el estado de méxico que él se va a ir a la chingada así se llama su rancho y que saber qué hace la gente que se rasque con sus uñas el que no quiera ver pues que no lo vea el que no quiere entender pues que no lo entienda el que piense que esto es pues pasajero que es una frase más pues que lo piense saben que lópez obrador no va a sacrificar su cómodo modo de vida su cómodo estilo de vida por ninguno de ustedes por ninguno si algo pasa si así lo pactan y ponen a otro habrá enojo no creo que tanto no estamos acostumbrados a padecer peores cosas habrá dos tres gatos que salgan por ahí reclamen pero no no va a pasar nada sino pues ya autorizaron que los guachos disuelvan cualquier tipo de protesta que ponga en peligro a la nación entonces pues él se va a ir y ahí se van a quedar rascándose con sus uñas háganse bolas porque él se va a ir a la chingada ahí está su líder ese es su líder dibujado en sus propias palabras bien dicen que el propio enemigo de lópez obrador es lópez obrador vean lo pejes no tienen ustedes una persona que vaya adelante esto por buscar liderazgos si ustedes estuvieran planeando algo más horizontal y no esta pirámide donde él manda si ustedes estuvieran organizándose de otra forma no tendrían que padecer que cuando el líder se vaya ustedes se queden desamparados huerfanitos pero esto va a pasar y ya se los avisaron que conste ahí están avisados y una confesión es un aviso y una confesión la confesión fue que en 2006 y 2012 y en el estado de méxico él estuvo actuando como válvula de presión deteniendo a la gente wow menudo liderazgo y